Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Free Fire Esta vez bajamos en una zona donde había muy poco conocido, básicamente una isla apartada de la isla principal Fue una nueva zona que empecé a explorar con mi amigo Animas Y pues jugamos un poquito en modo sigilo porque no encontramos casi nadie Pero al final está bastante, un poquito cardiquito y complicadito Entonces espero les guste, disfruten el video y que venga el video Como que está atrasado el audio, quién sé qué pedo A ver si se compone ya con la tarjeta Nada más que me la ponga a poner la bolsa que no sé por qué no viene Yo no voy a terminar poniendo yo La neta, vamos a hacer un desmadre Ah, pues si por acá es donde caemos la vez pasada, ¿no? No Bueno, no exactamente aquí, pero me refiero a eso Aquí hay una tirolesa para que nos vayamos, así que Depende de dónde vaya a caer la zona Ah, bueno, eso sí Bueno, recoge el machetote con Recoge lo que le gusta a Animas Vale, voy hacia las casitas abajo a ver quién me encuentra Allá voy a encontrar buenas cosas ¿Lo dices encercamos o me lo estás diciendo en serio? Te lo digo en serio ¿A poco los aborígenes coleccionan armamento pesado? No, pues sí encontré algo chico ¿Te cayó gente o qué? Sí, te digo que sí ¿Sí? ¿Te cayó gente? No, no Tengo la guía Ah, no me asustes Ah, mochila a nivel 3 Oh, tenía razón el ánimo No, hay una a nivel 3 y una a nivel 2 si quiere En la casita hasta atrás Hasta el LACA te pueden encontrar ahí Acá hay otra UMP Si quieres Ya tengo Ah, bueno Ah, y aquí revisé el pendejo del pendejo Vale, bien Pura bala, un scar Bala, kit médico Ah, ya se empezó lo que está mal Famas Al casco nivel 2 si quieres Porque no tengo chaleco Ahí en esa casa había un chingo de paga curación Ah, ya te la chingaste, cabrón Viene yo por ellas Mira la otra casita No hay nada Aquí sí Un chalequito aunque sea Un M1A si la quieres, güey Ya estoy full ya Ya, bien Un escopeta Si quieres un escopeta Voy al mirador a ver si encuentro algo Ah, yo dije Estamos en zona Hasta crees Bipode Una AK Si quieres una AK Ya tengo idea Ah, pues no Omite lo que dije Quiero una AYA Nada, vámonos Voy a la tirolesa, güey Voy a ver si encuentro algo Si, lo vamos Acá hay una cerca Vete, para acá Dios, se mató otra vez, güey Ya valí madre, güey Ahí está Tranquilo El honguito, déjalo No me voy a quedar Bueno, parece ser que aquí hay Chaleco, chaleco Y es por dos Acá hay algunas armas Por si quieres Mejoras Pared glue Si quieres pared glue Vamos a la tirolesa Si no tienes AYA Ya tengo suficiente falda, güey Nada, me voy a ser mataron todos, güey Ya nos quedan 14, güey Está bien Nada, me voy a matar Puto Ahí viene un maricón Yo acá había una para mejorar Pero no está Para mejorar el chalequito Así que no está Vamos hacia la fábrica esa, ahí Ahí debe haber caído gente, güey A lo mejor algo dejaron ahí Y si no vamos a buscar A quien matar Buajajaja Ah, puta Dejaron todo vacío, güey Aquí mataron a alguien, güey ¿No quieres una sartén? Yo sí Allá va uno, güey Allá me parece que va uno No, no, no 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 No, no era nada más un pendejado ahí. Pasen nuestros tiempos. Pasen nuestros tiempos. ¿Quién es el que decía esa mamada? No me acuerdo. No sé. Uy, casquito. Por tres. Ve si no hay algo que te sirva. ¿No? Oye, a la lanza papa, aferrado. ¿La qué? A la lanza papa, aferrado. Sí. Ahí dejé balas de la SMG. No, aparte, vamos. Vamos hacia acá, a ver si hay gente. Se la voy a acabar el primero que se me aparezca se la voy a acabar en la cabeza. Ah, puta madre, pusieron otra vez a esa madre. Ah, mierda. Vente, corre, corre, corre. No lo veo, güey. ¿Lo mataste? O te están disparando? No lo maté. No lo maté. Mochila tres si quieres. Y acá hay otra adentro también. Si quieres. Ya me la dan al final, ya que vamos a morir. Acá hay una boquilla a uno si quieres. Y acá hay una de pistola si quieres. Vamos. Vamos hacia lo que hiciste. Quítate. Vamos hacia adelante, vente. Hacia acá. Ah, esa de allá. Vamos. Ya nada más quedan dos equipos, güey. O sea, es que esos diablos deben de estar bien amarrados. ¿Bien este? ¿Cómo se llama? Deben tener armas como... Y armaduras hasta la chingada, güey. ¡Ah, madre, güey! Vamos a la casita, corre, 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 corre. Dos chalecos nivel uno, lol. Creo que estamos en el mero centro, güey. Venga, guau, mira. Que vienen ellos por nosotros. Mira, por cuatro, güey. ¿Dónde? No, yo agarré. Tú, güey, dijiste si era para ti, güey. Yo nada más te dije, güey. Mira por cuatro. Ah, ahí viene un coche, güey. Lo vi por ahí. Una moto, parece. Ahí viene, ¿dónde está? Enfrente, güey. No sé, pero voy a esperar abajo, porque si me queda arriba, a lo morenta, no tengo ni en cuenta. Ahí debe estar, güey. Estoy en la orilla, si es el que me va a quedar. Sí, por aquí estaba, güey. Ya nada más quedamos otros dos, güey, y tres. Ahí anda la moto. El que queda en la moto es el que está solito. Supongo, güey. Está haciendo pato nada más. Deben estar arriba, güey. ¿Y si avanzamos? No, espera que se cierre la zona. Ah, bueno. Acá viene este lado de atrás. Acá lo vi. Ahí está. Aquí debe estar cerca, güey. Ahí va el coche, güey. Ahí pasó enfrente, güey. Ahí pasó enfrente. ¡Hala, papás! Muy bien, otra vez. ¿Viste si se paró o no? ¿Viste si se paró? No lo sé. Ahorita no vamos a ver, ahorita que se cierre la zona. O sea, mi amor, esos vatos vienen de acá atrás y nosotros aquí. Voy a ver. Me parecía un coche, güey. Métete, güey. Vamos hacia la zona. Ya, ahí vamos, vamos. La casita enfrente, vente, vente. El de cerca. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Déjate adelante, déjate adelante! Aquí hay un asaltón, güey. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Viene atrás, güey. Cuidado, güey. Me di yo, me di yo. Vienen de este lado, vienen del otro lado. Acá como de 3.30, por ahí vienen. Por ahí lo vi. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Le di a uno, pero... Acá está, acá está. Ahí va a salir, ¿asá está tú, güey? Ahí está, ahí está, ahí está, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Ya lo vi, que ahí va corriendo. Ahí está, güey. Ya viene uno atrás de nosotros, güey. Cuidado. ¿Dónde venía? Ahí viene. Agua, agua, agua. Agua, 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 que nos está matando a nosotros, güey. ¡Quítate! Corre, 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 corre. Pedazo de basura. Corre, que viene detrás de nosotros, güey. Allá viene el cabrón. Cuidado, güey. Cuidado, que ahí está el carrito, güey. Y el otro viene de este lado, güey. Se tiene que mover, güey. Está en esa casa, güey. Podemos ganar esta madre. Podemos ganar esta madre, así que tranquilo. No te desesperes. Tú víslale el carro, güey. Ahí viene el otro huevo ese. Allá veo que está. Acá está, mira. Ahí está, mira. Está viendo por dónde va a salir el pendejo, güey. Ahí viene, viene. Muerto, güey. Lo mierda, lo mierda. Falta en el coche, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí también está muerto. Puta madre, me mata. La zona, la zona, la zona. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ah, ya me mata, güey. Ten cuidado, güey. Me chingó la zona. Ah, bien. Buena. Sin hacer nada, pero la madre. No, pues yo sí me hecha ese, güey. Madre que sin hacer nada, güey. No apareció. Como vieron, chicos, el video estuvo un poquito tranquilo. La partida estuvo sencilla. No hubo nada de complicaciones. Al final, que nuestro amigo Animas adoptó, o más bien adoptamos, porque yo le seguí el juego, la modalidad de un poco de sigilo, tranquilito, y nos llevamos. Y también es otro modo en el cual se puede ganar. Al fin de cuentas, dijera el amigo famoso de las pelitículas de Fas de Furio, Toretto, no importa cómo ganes, lo importante es ganar. Y pues en este caso, pues logramos ganar, porque muchos de nosotros nos quedamos fuera de la zona y nuestro amigo Anigus se quedó en la zona correcta. Y pues bueno, así ganamos. Espero les haya gustado el capítulo. Si no les ha gustado, dejen en el comentario de un dislike, un like. Suscríbanse, activen la campanita. Y si les gusta más contenido, quisieran ver algo distinto dentro de Free Fire, coméntenlo. Nos vemos la próxima. Salven a su princesa. Cuídense, mis amigos pájaros. Adiós.